... Una empresa invertirá 100 millones en el campo San Roque Club II. Alumnos de hostelería realizan una demostración culinaria. La menopausia centra la primera de las dos conferencias de enero de Amigos de la Biblioteca. Ayuda a domicilio sin acuerdo en el SERCLA pide ayuda al ayuntamiento para evitar una huelga. Actuaciones para paliar efectos de la borrasca. Presentación de los equipos de fútbol base de San Roque este domingo. Meridiano de la semana es miércoles casi del mes 17 de enero de 2024. Comenzamos con la actualidad informativa de hoy a través de nuestros informativos aquí en Canal San Roque TV. Comenzamos. La empresa Berwick Real Estate invertirá unos 100 millones de euros en el campo de golf municipal San Roque Club II, de la que ha resultado adjudicataria tras la licitación pública para su explotación. Una empresa invertirá 100 millones de euros en el San Roque Club II. Así se lo han comunicado al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix en el transcurso de una reunión mantenida con los responsables de la empresa que gestionará la concesión municipal del campo de golf municipal tras su adjudicación en el proceso de licitación pública llevada a efecto por el ayuntamiento. Un encuentro con los responsables de la nueva sociedad que todos conocen como San Roque Club II del Campo Nuevo. El alcalde calificó de muy importante la inversión millonaria en el municipio de San Roque y espera que el traspaso de la gestión del campo de golf se pueda desarrollar durante este primer semestre del año 2024. Aclaró, sin embargo, que el inicio de las nuevas inversiones van a depender mucho de la situación de la sequía y de, por tanto, de que se pueda asegurar el que exista agua suficiente para dar el desarrollo de las distintas inversiones previstas. Una empresa que apuesta por el municipio y que realizará una inversión superior a los 100 millones de euros, en este caso con dos retos, con dos objetivos, el de actualizar, el de invertir en la mejora sustancial del campo de golf con un nuevo diseño y con la construcción de casa club, de calle de práctica y de otras obligaciones que tiene el pliego. Y lo más importante, donde irá la mayor parte de la inversión, es la construcción de un hotel con una capacidad mínima de 100 habitaciones y con una idea de que al menos pueda contar con cuatro estrellas, aunque la sociedad Berbit Real Estate está trabajando en la obtención de un proyecto de cinco estrellas. Se suma, por tanto, una nueva inversión millonaria al municipio de San Roque. En el Pleno Ordinario del mes de abril del pasado año se aprobó con los votos a favor de toda la corporación, a excepción del voto en contra del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, la propuesta aceptando la renuncia del concesionario a Sagi Canco S.A. y por consiguiente acordar la resolución del contrato de concesión administrativa del campo municipal de golf San Roque II o de New Course, a pesar de que quedaban 30 años de vigencia. La Teniente de Alcalde de Educación Mónica Córdoba y el Concejal de Empleo Fernando Vega han tenido la oportunidad de acompañar a cargos de la Junta en la demostración culinaria realizada por alumnos de la Residencia Escolar San Roque en la Escuela de Hostelería. Ocho alumnos del IES Hostelería han realizado el show cooking Bocados del Mundo, que se enmarca dentro del proyecto de innovación estrecho 1 con la aplicación 3D en el ámbito de la restauración. Los jóvenes ofrecieron esta degustación a familiares, docentes y autoridades, como el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ross, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Isabel Paredes. Es en la actividad en la que participan de forma multidisciplinar alumnos residentes de distintas familias profesionales. Se desarrolló una simulación de diseño, organización, elaboración, presentación y servicio de un menú internacional denominado show cooking Bocados del Mundo. Desde la dirección del centro se recuerda que toda simulación que realicen sobre la puesta en marcha de un trabajo profesional, abarcando todas las fases del proceso, desde el diseño, la elaboración de los platos, la comunicación con el cliente y el servicio, supone adquirir una serie de habilidades y destrezas muy difíciles de alcanzar si la situación real de tener que resolver situaciones profesionales con plena autonomía y creatividad propia. La Asociación Amigos de la Biblioteca de San Roque celebró en la tarde de este martes una conferencia sobre la menopausia a cargo del doctor Evaristo Domínguez. Amigos de la Biblioteca celebró la primera de las dos conferencias programadas para este mes de enero que corrió a cargo del doctor Evaristo Domínguez. La segunda conferencia correrá a cargo del psicólogo José Ignacio Suárez el viernes 26 de enero. En ambos casos el escenario es el salón de actos del edificio Diego Salinas. La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas que dirige la Edil Rocio Fernández y de otros departamentos municipales. La mayoría de estos actos consisten en charlas en el salón de actos del edificio Diego Salinas como ocurre con las dos conferencias programadas para el mes de enero. En ambos casos el horario de inicio es a partir de las seis y media de la tarde. Así este martes el doctor Evaristo Domínguez planteó en su conferencia el asunto de la andropausia y la menopausia, esas hormonas que nos perturban. Se trataba por lo tanto de explicar las consecuencias de los cambios hormonales que tienen lugar tanto en mujeres como en hombres a partir de los 40 años. Por otro lado el viernes 26 de enero el psicólogo especializado en menores José Ignacio Suárez hablará sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la salud mental infantojuvenil. Colaboran con la Asociación Amigos de la Biblioteca, la Empresa Multimedia, la Delegación de Cultura y también la Red de Bibliotecas. UGT Servicios Públicos del campo de Gibraltar informa de que los trabajadores de ayuda a domicilio no han llegado a un acuerdo en el CERCLA con EULEN, piden la intervención del Ayuntamiento de San Roque para evitar una posible huelga el próximo 24 de enero. No hubo acuerdo en el CERCLA entre los trabajadores de ayuda a domicilio y EULEN. Desde UGT anuncian que ante una empresa cuyos intereses son más los económicos que prestar un servicio de calidad y de carácter social y cuando se ha puesto la voluntad por parte del Comité de Empresa de llegar a un acuerdo, EULEN ha actuado de una forma cicatera e intransigente, por lo que la huelga, si no hay acuerdo el día 24 con el Ayuntamiento, se activará previa consulta con las trabajadoras y trabajadores. En el CERCLA, celebrado hoy, martes 16 de enero de 2024, donde han concurrido la empresa EULEN, Ayuntamiento de San Roque, Comité de Empresa y UGT, la voluntad puesta de manifiesto por la parte social y sindical no se ha podido conseguir un acuerdo ante la intransigencia de la empresa que tiene muy poca voluntad de llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto laboral. Pueden considerar que una empresa tenga beneficios económicos, pero lo que no aceptan es que esta empresa sea tan cicatera y que solo mire por sus intereses y no por el del servicio que presta y el de la plantilla de trabajadoras y trabajadores. Por parte del Comité se hace el máximo esfuerzo para llegar a un acuerdo y no ha podido ser. Aunque en el CERCLA no se ha conseguido ningún acuerdo, como Comité siguen en la lucha y el miércoles 24 tienen una reunión a las 10 y media con el Ayuntamiento, ya que éste se reúne antes con la empresa el lunes 22. El Comité de Empresa y UGT esperan y desean que el próximo día 24 se pueda llegar a un acuerdo y resolver esta situación que lleva bastante tiempo sin resolverse. El Ayuntamiento de San Roque, a través de varias delegaciones como Obras y Servicios, Emadesa y Amanecer, Medio Ambiente y Policía Local, está actuando en diversos puntos para solventar algunas incidencias relacionadas con la borrasca Irene que está azotando el campo de Gibraltar. El Ayuntamiento, a través de Obras y Servicios, Emadesa y Amanecer, Medio Ambiente y Policía Local, está actuando en diversos puntos para solventar algunas incidencias relacionadas con la borrasca Irene que está azotando la comarca. Una de las actuaciones ha sido la rápida atención al drago existente en la barriada de Polo Nuevo que el viento de Poniente ha tumbado en la mañana de este miércoles. Los operarios municipales han procedido a replantar el árbol y apuntalarlo al objeto de que no se pierda este árbol que está considerado un emblema de la barriada. Previo al encuentro de liga regular que se celebrará a mediodía en el Manolo Mesa entre el Club Deportivo San Roque y el Club Deportivo San Bernardo, un derbi, se dará a conocer a todos los equipos de fútbol base de San Roque desde categoría bebé a juvenil que forman parte de la cantera además del primer equipo. Este domingo 21 de enero a partir de las 11 de la mañana San Roque presentará su cantera a todos los conjuntos de la base donde además del Club Deportivo San Roque se suman el Atlético San Roque 2012 y el Club Deportivo Livillos. Tendrá lugar en el Complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa, Feudo del San Roque. Desde bebé a juvenil, el conjunto rojillo cuenta con niños y niñas que están recibiendo una formación deportiva y de educación en valores y que durante la presente temporada, que comenzó en octubre de 2023, darán lo mejor de sí. Posteriormente, a partir del mediodía, se celebrará un derbi de equipos senior locales de Primera Andaluz a Cádiz en el que el San Roque recibirá al San Bernardo. En la clasificación general, el San Roque se encuentra en el puesto duodécimo con 15 puntos y un puesto más abajo, igualado a puntos, el Club Deportivo San Bernardo. Tras una reciente lesión en Países Bajos, Fran García Ocaña Carbonero retoma con paciencia su paso por los distintos campeonatos de motocross, incluido el de España. El joven deportista sanroqueño habló en una entrevista en Canal San Roque Televisión Multimedia sobre sus impresiones en las que asegura que volverá a luchar por los podios en los circuitos venideros. Posteriormente, visitó la Delegación de Deportes de San Roque. Les dejamos con la entrevista que realizó nuestro compañero Vicente Crespo. Después de la información del deporte, las noticias del deporte, continuamos ahora con entrevistas también protagonistas de nuestro municipio en el ámbito deportivo, en este caso con Fran Carbonero, nuestro piloto más importante en el programa del motocross esta temporada en la cilindrada de dos y medio con la Real Federación Española de Motociclismo. Fran Carbonero, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, aquí, muy contento de estar con vosotros. Pues para nosotros es un placer, llevamos ya tiempo sin saber de ti, debido a una lesión que, bueno, tuviste en Holanda en uno de los grandes premios de campeonato de Europa. ¿Y cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué es lo que te pasó? Cuéntanos un poco. Pues bueno, después de Suiza, creo que fue el europeo de 125, decidimos de correr en dos y medio en Holanda, en la arena, porque la arena me ceda muy bien y me veía preparado. Y lo hice muy bien, los libres, los cronos, clasifiqué creo que sexto muy bien, con los dos y medio del europeo hay mucho nivel, los delanteros son como los delanteros del mundial, tienen el nivel parecido. Y bueno, en la primera manga salí cuarto, quinto, me puse cuarto, estaba ahí luchando, quedaban 10 minutos para terminar la manga, seguía cuarto o quinto, no me acuerdo muy bien, luchando con el líder del campeonato y me entró en el rulo arena por dentro, así que no veía muy bien, ya me iba a quitar las gafas, pero en un pequeño salto la rueda de atrás salió de la rodera de la de adelante, salí para el lado, una caída muy fea, y me rompí el dedo, el metacarpiano, los ligamentos también, de la mano izquierda, del dedo gordo, y fue una lección fea, la verdad pensábamos que no, pero fue muy fea, tuve dos operaciones, me pusieron abujas cuatro aquí, en el metacarpiano, también me pusieron en los ligamentos dos, creo, si no recuerdo mal, y la verdad que he estado cuatro meses afuera del ambiente y han sido duro. Duro. Cuatro meses apartados de los circuitos, el apartado europeo también en el campeonato de España, la verdad hemos tenido, ¿cómo lo ha afrontado psicológicamente? ¿Cómo ha sido para ti todo el haber estado tanto tiempo fuera? Ha sido duro, no ha sido fácil, he estado, gracias la verdad que a Miguel Quirós, a la aficio Raiders, al grupo de aficio Raiders, que es un grupo de aficios en Madrid, que Miguel es el jefe, se ha portado conmigo muy bien, he estado casi dos meses viviendo en Madrid, también al hospital de allí, de Madrid, que fue donde me operaron y todo, fue la clínica, la clínica centro, donde se portaron muy bien conmigo, la operación fue perfecta, todo muy bien, en el aficio he estado varios meses trabajando en máquinas, con los oficios, y la verdad que muy contento, como saqueador de ahora mismo, ahora mismo no tengo nada de, tengo molestias, pero puedo hacerlo todo normal, entrenar bien, me molesta un poco, pero bueno, no tenemos nada malo, es lo dentro de lo que cabe, y han sido cuatro meses que no he podido entrenar bien, es físico, porque entre que vivía, estaba allí en Madrid, entre todo, que dormía solo, me la tenía escapaña allí, pero bueno, la verdad que ya estamos saliendo, entrenando, y poco a poco mejor. Enhorabuena por ese espíritu, de su operación, no es fácil, ¿has tenido también algún equipo de psicólogos, a tu lado, alguna psicóloga, psicólogo, en ese sentido, para apoyarte, quién estaba apoyándote, al margen de todas las personas, que nos has comentado, quién estaba yo cerca de ti? La verdad que estaba yo solo, ha sido el que más psicólogo me ha dado, pero bueno, también mi padre, mi novia, me ayuda mucho, vienen a verme, fueron a verme para las operaciones, cuando podían, ah, muy bien, y a Miguel, al jefe de allí, que me trató como un niño, lo que me hacía falta, hace un niño también, se portaron bien conmigo, y... Desde aquí también le enviamos un porta abrazos, y gracias por la recuperación, por el buen trabajo que había hecho, para recuperar a Fran Carbonero, que Fran, ¿qué estás haciendo ahora, para preparar la próxima temporada? Que ya está ahí a la vuelta de la esquina, que en febrero, en el inicio del mes de febrero. Ahora, estuve, cuando llegaron las motos en diciembre, en Barcelona, donde está la sede del equipo, me subí, todo, me subí el día 10 de diciembre, creo que fueron cuando estaban las motos listas para entrenar, entrené allí dos o tres semanas, hasta el 24, 23, no, un poco antes, hasta el 20, me puse un poco malo con el diente, no entrené bien, pero bueno, estuve entrenando varios días, fuimos a Rezán, a hacer un test de equipo, luego ya me volví para mi casa para las navidades, pensaba que no iba a volver, pero al final, he vuelto, me trajeron la moto, estuve entrenando, bueno, estoy entrenando aquí con Butrón, varios pilotos, la verdad que muy contento. En Butrón, la verdad que tenés muy buena, hacéis muy buena amiga desde hace ya años. Desde siempre, la verdad que muy contento, ahora estoy entrenando con el planning de mi entrenador, que está en Barcelona, que me volveré pronto, Daniel Nández, así que me vuelvo el lunes que viene, ya empezaré a entrenar con el equipo y todo, pero ahora mismo estoy entrenando por aquí, pues aquí no hay muchos circuitos cerca, pero bueno, Chiclana, Sanlucas, haciendo motos, gimnasio y bici, muchas, así que, pero ya casi no. A tope. Bueno, un año más, que no es poco, vas a ser una de las grandes bazas del equipo de la Real Federación de Motociclismo Español, el Campeonato Europeo 2,5, que, ¿cómo se presenta el nuevo año? En 2024, respecto al apartado del europeo. Pues todavía no tenemos, bueno, no hemos probado nada, todavía queda tiempo para el europeo, quedan unos, unos dos meses más o menos, así que el Campeonato de España ahora no lo tomaremos con karma, porque todavía no nos ha dado tiempo a hacer muchos, bueno, ningún test ni nada, así que a partir de ahora que me subo para Barcelona, empezaremos a hacer test de motores, de suspensiones y de todo, pero la verdad que me encuentro, me encuentro bien, necesito muchas horas en esta moto y yo creo que de aquí a la primera de europeo lo haré y me encontraré mejor todavía. ¿Qué moto es KTM, Usbarna, cuál? Ahora Gagas 2,5. Ah, bien. ¿Cómo es? Gagas 2,5 para ti. Gagas, KTM y Usbarna es la misma familia, solo que son diferentes, el chasis y todo es igual, es diferente solo las cartas, los plásticos y lo de afuera un poco, pero realmente el motor y todo es igual, así que toda mi vida he ido con la familia KTM y muy bien, muy contento, han cambiado el chasis ahora y el chasis la verdad que me está gustando mucho y haciendo horas. Fran, ¿te sientes con fuerza como para luchar por el podio? En este recién estrenado 2024 queda mucho por recorrer, pero ¿cómo te ves? Yo creo que me veo bien, me veo motivado, pero por ahora mismo no estoy donde tengo que estar, todavía me queda bastante trabajo por delante, pero yo creo que en un futuro me pondré fuerte y lo haré muy bien. Estaremos atentos a ello, te vamos a seguir mucho. Todo lo que hagas, por cierto, queremos darle las gracias desde aquí, desde esta casa, a prensa de la Red Federación Española de Motociclismo, que siempre nos facilitan la labor en cuanto a datos, pero también a MX Onboard, que es otra publicación en la que se hacen eco de las noticias del mundo del motocross a nivel nacional e internacional, porque también hemos podido seguir las pruebas en las que has participado, también gracias a ellos y a todos los cronos, los tiempos, etcétera, etcétera. De aquí, sinceramente, le enviamos un fuerte abrazo y gracias por vuestra ayuda, que siempre es muy importante. ¿Cómo fue tu experiencia? Por cierto, hablando de MX Onboard, compañeros de la Red Federación de Motociclismo Española, ¿cómo ha sido tu experiencia en el MX Junior, en el campeonato de Europa Junior, en tu categoría, que te seguimos? Fue espectacular, no es por si estén los pelos de punta. Pues sí, la verdad que fue muy bien, en esa época, bueno, en ese momento de la temporada me encontraba muy bien, empecé a hacer buenas carreras en el europeo y ya llegó la carrera del mundial, que solo es una carrera y... ¿Te acuerdas dónde fue? Fue en Rumanía. ¿Eh? En Rumanía. En Rumanía. Hacía un circuito muy curioso. Muy chulo, la verdad, pensábamos que no, por el simple hecho de decir vamos a Rumanía, pensaba que iba a hacer un poco diferente todo. que es muy complicado, muy difícil, los trazados, bueno, tú sabes mucho más que... Y... ¿Cómo fue, no? Que estaban muy chulos los circuitos, la organización, todo fue muy bien, mucha calor, pero me encontré bien, pude hacer la primera manga quinto, la segunda hice tercero, iba, entrenamente haciendo podio, pero el piloto, había un piloto quinto, sexto por ahí que se cayó y el que con el que me estaba jugando al podio lo adelantó y me quedaba un punto de hacer podio en el mundial. Pues nos pusiste los pelos de punta. Una rabia. Me acordamos, vamos, algunas veces lo comentamos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde te vuestras llegar a la competición, esto del motocross, que es tan difícil, tan complicado y te han respetado mucho también las lesiones a pesar de lo que nos has contado de lo que te ocurrió en Holanda? Pues la verdad que sí, que gracias a Dios las lesiones me han ido bien, no he tenido grandes problemas, espero que tampoco los tenga, ni yo ni nadie, porque las lesiones son muy complicadas, pero mi sueño es ser campeón del mundo, pero me encantaría correr en América porque me gusta, bueno, más que nada no correr, sino estar allí, bueno, correr, pero no correr poco tiempo, sino estar allí como para correr varios años, me gusta mucho el ambiente de América, el supercross también, los estadios que hay de supercross por la noche, o sea, te gustaría cambiar, dar el salto, ¿no? de modalidad, lo que nos estás diciendo, o? podría, me gustaría, allí se hace, bueno, empezó la semana, pasa hace dos semanas la primera carrera, hacen diez carreras de supercross, paran un mes y empieza en verano la supermotocross y me encantaría porque el ambiente allí es muy diferente aquí, todos los fans, los circuitos, es un mundo diferente, así que me encantaría estar allí. ¿Qué edad tienes ya? Ahora mismo tengo 16. 16. Bueno, ya los 17, ¿cuándo lo haces? En octubre. Octubre. Vamos a pasar el tiempo. ¿Qué es para ti, Mequitec? ¿Qué se enfoca para ti? Como una familia, el año pasado, cuando estaba más, cuando no tenía nada, fueron los primeros, dicen que me ayudaron, me cogieron, estaba allí, me tienen allí en su pueblo, viviendo, ¿cuándo es? en Mequinenza, cerca de Lleida. De Lleida. Cuando he tenido algún problema o algo, han sido los primeros que me han ayudado, he estado allí, me han cogido en su casa, cuando he tenido algo, cuando he estado mal, me ha pasado algo, siempre me he quitado. Tu equipo anterior. fue el equipo del año pasado, del final del año pasado, que fue cuando corrió el europeo, hacen que es como una familia para mí. Bueno, tampoco te vas a olvidar, evidentemente, de Zambrana, de dónde vienen, ¿Qué les dices? ¿Qué es Zambrana para ti? Pues bueno, fueron los que me ayudaron desde pequeño, desde siempre, que gracias a ellos estoy aquí, y bueno, han sido lo que me han apoyado siempre y gracias a ellos. ¿Y qué te gustaría decirle a tu gente, a tus patrocinadores, a la gente que te ayuda, al Ayuntamiento de San Roque, Delegación de Deportes, no sé, ahí tienes tú la cámara, el micro. Pues que muchas gracias por todo a todos, que todos los que me apoyan se portan muy bien conmigo y gracias a ellos todo es más fácil. Y bueno, al Ayuntamiento también, lo único que hace falta aquí en circuito, Abella lleva varios años diciendo que lo que no, que sí, a veces de una Abella se puede hacer. Pero no por mí, sino por todos los chavales que hay, que les gustan el motocross y todo, que no tengan que ir por ahí lejos a entrenar. Por ejemplo, ¿no? Y se ha ido tu legado importante, a tener en cuenta, que es significativo, no es... Bueno, el trabajo diario, Desde que eras pequeño hemos repasado todo, pero Zambrana, tus padres, muchas horas de viaje, distintos y diversos, ¿no? circuitos de toda Andalucía, pero es cierto, ¿cuántos conocen, que practican este deporte? Miles de niños y miles de padres como el mío que me han ayudado, mis padres han sido los que me han ayudado y mi familia, en verdad, pero cuánta gente hay que los padres también le encantan el motocross, ayudan a los niños y tienen que moverse siempre para ir lejos a entrenar. Mensaje de Frank Carbonero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el plato de Canal San Roque de Multimedia, te seguiremos en esta temporada, evidentemente, te deseamos mucha suerte en lo personal y en lo deportivo, te seguimos la pista e insistimos, muchísimas gracias por estar aquí, compartir tus experiencias y de cara ya a la nueva temporada que va a comenzar Frank Carbonero en febrero, ya en el inicio del mes de febrero que está a la vuelta de la esquina. Con esta entrevista al piloto sanroqueño Frank Carbonero por hoy ponemos el punto de final al tiempo del deporte. Y antes de concluir, a modo de resumen, recordamos titulares. Una empresa invertirá 100 millones en el campo San Roque Club 2. Alumnos de hostelería realizan una demostración culinaria. La menopausia centra la primera de las dos conferencias de enero de Amigos de la Biblioteca. Ayuda a domicilio sin acuerdo en el SERCLA pide ayuda al ayuntamiento para evitar una huelga. Actuaciones para paliar efectos de la borrasca. Presentación de los equipos de fútbol base de San Roque este domingo. Esta es la previsión meteorológica para el jueves. Amanecerá con cielos encapotados y un riesgo de un 90% de lluvia que pronto disminuirá con la apertura de claros. Las temperaturas entre 14 y 20 grados con vientos del suroeste moderados que tenderán a la calma para posteriormente cambiar a levante flojo a últimas horas. Es todo más noticias en sanroque.es la tele y la radio en directo en multimedia sanroque.com nuestro canal de youtube tienen redes sociales canal sanroque radio con la información también información a través de su teléfono móvil también a través de la smart tv hasta mañana de su teléfono Gracias por ver el video.